Muy buenas amigos de YouTube, que tal, que cual, como están y sean bienvenidos a mi canal El día de hoy les vengo con un tutorial de 6 pasos de como ser un estudiante de ingeniería Tener un casquito Para empezar necesitamos la pinta, ¿no? ¿Y qué otra manera de usar un casquito? A ver señor director, pasenme ese casquito Ahí está mi casquito, ¿listo? Ahora sí, ya somos ingenieros Economía, economía, esta noche será mía Ser vosacho, no, no, digo, ser de aguante Y a los de una chuparemos dos, medicina, economía, puro pollos, no pasa nada Un ingeniero es de aguante No, ingeniería, aguante Oye viejo, ¿tienes dinero? Yo ya no tengo nada A ver, a ver Señora, ¿le puedo empeñar mi calculadora? Por un balcito más de chita Mi casquito más, es de ingeniero, es de ingeniero Por un balcito de chichita Estos no aguantan nada Ingeniería, ingeniería 3 de julio, salud Arena grave y cascajo Albañiles con título cajo Cerdo tero Pero en chale pues animal La flecha le iba a llegar ¿No ves este casco? ¿No ves este casquito? Soy de ingeniería Lo que digo se hace Medicina, medicina Esta noche Sin vaselina Chicas ingenieras Hola Caminifera ¿Cómo es viejo? ¿Cómo es bro? El estudiante de ingeniería Sabe economizar Una estudiante de ingeniería Sabe imprimir Comer Paga el pasaje Fotocopia Amoña para el trago Reacciona Saca a su chica a pasear Y todo con 20 bolivianos E incluso le sobra cambio Derecho, derecho Esta noche patitas al pecho Tener un muy alto ego Derecho Medicina Todos están bajo de mi Nadie es mejor que los ingenieros Oye ingeniero ¿Qué haces en una fiesta de economía? Es que quiero tirar pues Bueno amigos Y vamos a la parte final de este video Espero que les haya gustado Y les haya entretenido Si es así Dale me gusta Comenta Y compártelo con todos tus amigos Recuerda suscribirte a mi canal Para más contenido Nos vemos en otra Adiós También mando saludos a mi primo Reinaldo Y a su esposa Karen Muchas felicidades En esta nueva etapa De sus vidas Espero sobrinos Un saludo también a la distancia A mi amigo Luis Ángel Guarachi Saludos también Para Rodrigo Villanueva Y también para mis amigos ingenieros Abad Ortiz Mijail Choque Fabio Salazar David Llanos Y Laura Centeno Y también a la señorita Danitza Poma Gracias a ella Fue este video También un saludito para Fercho Villasuel A todos ustedes Muchas gracias por ir compartiendo mis videos Y también feliz 3 de julio Adiós